El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Luego de una búsqueda intensa del Hospital Universitario del Valle, ya cuenta con hematóncólogo pediatra, lo que le permitirá en los próximos días dar una solución a la atención de niños con cáncer de la región. El Hospital Universitario está avanzando positivamente, estamos mejor financieramente, estamos facturando mucho mejor, pero además estamos abriendo nuevos servicios, próximamente hematóncología pediátrica, porque ya se consiguió la persona que va a venir a prestar el servicio al hospital. En la búsqueda de más de un año se hizo contacto con 14 médicos, pero ninguno de los especialistas accedió a trabajar en Cali, así que la búsqueda se extendió al exterior. Ya tenemos un colombiano, que radicado en el extranjero, dispuesto a trabajar con nosotros, ya estamos en el proceso último de contratación. La reapertura de la unidad de oncología pediátrica permitirá al hospital ampliar sus servicios de alta complejidad. Una vez contratado el médico, tenemos que empezar con la recuperación de la habilitación desde el Ministerio de Salud, contamos con el compromiso del Ministerio de ayudarnos y atenderemos a todos los niños y adolescentes con cáncer en el Hospital Universitario del Valle. Para garantizar la atención de al menos 120 niños que asistían a la unidad de oncología pediátrica del H.O.E., la institución realizó un convenio con la Fundación Clínica Valle del Lili, donde actualmente reciben tratamiento. El gobierno departamental hizo un llamado a la comunidad para que informe sobre hechos de violencia intrafamiliar que puedan desencadenar en feminicidios tras rechazar el asesinato en las últimas horas de dos mujeres en Palmira. Queremos invitar a activar la ruta. No puede volver a suceder en el Valle del Cauca y en los últimos días, como ha sucedido, que son cuatro muertes violentas de mujeres que son feminicidios, a los cuales llamamos la atención de su familia, de sus vecinos, de que nos ayuden a alertar y a informar a las autoridades. La Secretaría de Seguridad y Convivencia del Valle dijo que se ha encontrado que generalmente los agresores son compañeros sentimentales o exparejas de las víctimas y el papel de los comités de convivencia es fundamental. Aprovechar el Código de Policía, los comités de convivencia, para que se denuncien hechos que alteran la convivencia familiar y que generan estos hechos. Usted como vecino puede denunciar, puede informar que está pasando dentro de su unidad, dentro de su entorno, porque normalmente siempre se dan cuenta que hay agresividad y maltrato a nivel familiar con algún vecino. Desde el gobierno del Valle se impulsan diferentes acciones para la protección de la mujer, como la utilización de las líneas 155, dispuesta para conocer hechos de violencia contra la mujer, y el 123 de la policía, para reportar hechos que alteren la convivencia ciudadana. 25 personas, en su mayoría víctimas de las masacres y de la violencia armada entre los años 80 y 90 en el municipio de Trujillo, pusieron en marcha el primer Consejo de Paz del país. Hoy toma posesión con el compromiso de impulsar, de construir, de abanderar una estrategia de paz municipal, que le ponga fin para siempre a ese pasado que nos entristeció. Y es que aquí en Trujillo, las víctimas de esa violencia quieren doblar la página. Para que las cosas no se vuelvan a repetir y para que el pueblo vaya tomando otra alternativa. La muerte de mi mamá desde el año 2004, llevo 10 años perteneciendo al proceso, desde que tenía 8 años, y allí es un proceso de reconstrucción de memoria y búsqueda de verdad, justicia y reparación. Mi abuelo fue torturado de una forma muy cruel. La misión de apoyo del proceso de paz de la OEA fue garante de la instalación de este Consejo. La construcción de paz en el largo plazo va orientada también a que podamos deconstruir y cambiar nuestras relaciones sociales y poder transformar nuestros conflictos sin el uso de las armas. Este Consejo promoverá proyectos de reconciliación, convivencia, productividad, reducción de marginalidad y mejoramiento de la calidad de vida, como lo promueve la gobernadora del Valle Dillian, Francisca Toro, en su programa de gobierno. En esta reunión de cooperación entre Valle y Quindío, ambos gobiernos presentaron ante expertos ingleses el proyecto para la creación de megajardines botánicos para la conservación de la riqueza biológica y biodiversidad nativa amenazada, lo cual se convierte en la primera unión de departamentos por fortalecer además el turismo ecológico y generar cultura frente a los impactos del cambio climático. Vienen los ingleses a hacernos la propuesta específica para trabajar en biodiversidad, en unos domos gigantes de jardines botánicos que engrandecerán nuestra tierra y serán fuente de turismo y de desarrollo industrial. En el acuerdo que el gobernador Carlos Eduardo Sorio Buriticá realizó con la gobernadora del Quindío, vamos a hacer aplicaciones similares utilizando las mismas metodologías para poder aplicar estos recursos de regalías. Los expertos ingleses han promovido estas experiencias y le apuestan a este esfuerzo regional. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para poder atraer muchas instituciones y que se reúnan y para establecer un marco de trabajo para regenerar la biodiversidad. En un solo elemento se conjugan todas las biodiversidades del país, lo cual permite desarrollar estudios focalizados de nuestra flora y de toda nuestra fauna además. Con este proyecto en fase de articulación nacional e internacional, el límite entre Valle y Quindío tendrá un espacio o plataforma ambiental, turística y de investigación en el campo de las ciencias naturales, ambientales y genéticas. El Valle es en vos, en lo profundo de tu narices. El Valle es en vos, por eso sí quieres encontrar al Valle del Cauca. ¡Abre los ojos y grita con alegría! El Valle es en vos.